Vamos a disfrutarlo de, vamos a disfrutar de, este tema está súper pegado. Primero lo pegó el artista español, Pablo Alborán, con esa maravillosa voz. Y luego Jorge, que ahorita lo estaba escuchando, dije, pero es Pablo que está cantando. ¿Y dónde es? Que pusieron un audio de Pablo Alborán. Urbanda, ¿quién? ¿Quién? Adelante. Urbanda, Urbanda, el Grupa Sol. Urbanda, Urbanda, Nuevo. Oye Mari, Nuevecito, Nuevecito. Dicen las mujeres que quieren reunión, dicen las mujeres que quieren reunión, que quieren bajar el café en pilón, que quieren bajar el café en pilón. Dicen las mujeres, ay, ya está sabrosón, dicen las mujeres, ay, ya está sabrosón. Qué bueno es tomar café de pilón, qué bueno es tomar café de pilón, ay, ay, ay. Pica de saludo porita,ena. Dice Nelson Cruz, ayoyolando reyes Dice Nelson Cruz, ayoyolando reyes El campo en pilón, todo el mundo quiere El campo en pilón, todo el mundo quiere El compadre Antonio, ayoyolando reyes El compadre Antonio, ayoyolando reyes Me gusta bajar, el campo en pilón Me gusta bajar, el campo en pilón Ay, ay, ay Impilando mucho café, está la gente por montones Impilando mucho café, está la gente por montones Las mujeres están tocando, impilando están los hombres Las mujeres están tocando, impilando están los hombres ¡Ven tu huevo al swing, baby swing! ¡Oye! Compadre Antonio, ¿qué es lo que está pasando? Compadre Antonio, ¿qué es lo que está pasando? El campo en pilón, ya lo están bajando El campo en pilón, ya lo están bajando Todas las mujeres, ayer están vacilando Todas las mujeres, ayer están vacilando El campo en pilón, se lo están tomando El campo en pilón, se lo están tomando Ay, ay, ay Impilando mucho café, está la gente por montones Impilando mucho café, está la gente por montones Las mujeres están tocando, impilando están los hombres Las mujeres están tocando, impilando están los hombres Si todo lo que ayer sufrí se me convierte en bendición Si mientras caminé cosí, en carne viva el corazón Si todo lo que ayer perdí, es mi mayor riqueza hoy Si fabrique un espacio, para llenar vacío La juventud es como un mal, que encuentra cura con los años Y aquí sentado hecha a llorar, haciendo cuenta de los daños Y loco por volverte a ver, he dibujado mi camino Pero parece que, no es parte de mi destino Y así, buscando en el pasado Y así, de pronto recordes Que no, que así tú te has quedado Porque hasta el infinito, fui yo quien te lleve Y así, buscando en las heridas Y así, queriendo te olvidar Y así, te encuentro en cada esquina Porque adentro en mi alma Te has venido a quedar Aquí Y así, buscando en el pasado Y así, buscando en el pasado Y así, de pronto recordes Que no, que no te has quedado Porque hasta el infinito, fui yo quien te lleve Y así, si me buscan en las heridas Las heridas estoy así, queriéndote olvidar Lo consigo mi amor y así, te encuentro en cada esquina Porque adentro en mi alma, te has venido a quedar, aquí Oye Pabel, dile que gracias a ella soy muy muy feliz Déjame a tu amiga, yo se lo digo Jorge Ahora sí, para despedir este programa, ¿Quién? De Pablo Alborán, tenemos más humo nosotros, no sé El humo que se tira Pero como decía Jorge hace un momento En Estados Unidos le dijeron a Pablo Alborán Que le tocara el tema de Urbanda ¿Quién? Pero eso es, cobró una vida maravillosa Ustedes van a escuchar ahora, ahora es que se va a oír la voz de Jorge Y puede ser que se confundan como me confundí yo Enhorabuena Jorge, enhorabuena Urbanda Y espero verlos en Estados Unidos juntos, cantando, dando gira Y en Europa también Estados Unidos ellos son número uno Aquí es que todavía la gente no los conoce tanto Aunque los conoce, pero no como en Estados Unidos Y es hora de que sea así Adelante, Urbanda, ¿Quién? Bye bye No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno Quien abriga la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer me solucionar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¡Eso manda! ¡Eso manda! ¡Eso manda! Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Quien abriga la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer me solucionar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¡Eso manda! Te diste el corazón, pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena Gracias por ver el video